Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las costas donde hay muchachas que son muy nice Me tocó una buenota que en puros antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me cita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me cita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las casas donde hay muchachas que son muy nice Me tocó una buena noche en puros antros quería pasear Luego agarré el camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo tuvo quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me cita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me cita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me cita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que irme wyỡn Tuvo que tuvo, tuvo que ser bien buena tu mamacita Tuvido, tuvo quepper Sergeant Mitchell